me dicen en directo hasta la ciudad Jorge Montoya, pero vamos a Huaraz con información en vivo a esta hora de la tarde, vamos a escuchar a Raúl Bárbarán Gracias Joel, muy buenas tardes a los televidentes de Tú Tienes la Palabra, en estos momentos vamos a dialogar con el doctor Marco Domínguez de la red Guayla Sur sobre dos temas importantes tenemos entendido que ha llegado un lote de vacunas para continuar el tema de la vacunación contra el COVID-19 Sí, hoy día en la mañana hemos recibido un lote considerable de vacunas que se van a beneficiar muchos pobladores que no han sido vacunados en los años anteriores. Estas vacunas serán distribuidas a lo largo de cuántos centros y hospitales de la red Guayla Nosotros tenemos 131 establecimientos que van a ser distribuidos en ellos y asimismo estamos destinando puntos de vacunación para que la población estemos más cerca de ellos y ellos se puedan ver beneficiados con la vacuna. ¿Maneja una estadística de cómo va en el tema de la vacunación en la red? Sí, tenemos un 70% de vacunación pero todavía falta un restante que es un 30% sobre todo que hacemos un llamado a través de su medio invitar a toda la población que acuda, que no han sido inmunizados y que no escuchen pues los falsos fakes que se vienen dando a través de las diferentes redes sociales. Por otra parte, bueno, si bien ya se están presentando algunos inconvenientes con el tema de lluvias, activación de quebradas, en cuanto a los centros de salud, ¿no se ve la afectación en ninguno de estos? Hay algunos establecimientos que tienen ciertas filtrados, ¿no? A través de los techos, pero este hay un presupuesto que se va a estar destinando. Muy bien, muy bien, ahí estaba entonces la información en directo desde la ciudad de Guaraz a seguir protegiéndonos contra la COVID-19.